Yo regreso del 70, 71, al Perú cuando había empezado, estaba en pleno proceso el gobierno de Velasco. Entonces, como yo en Europa era corresponsal del diario Expresso, no del Expresso de hoy día, que es un diario derechista, sino del Expresso de esa época, cuyo director era Paco Moncloa. Entonces me fui al periódico y conversé con Paco. En el momento que estaba conversando con Paco, entró otro editorialista, yo era editorialista del periódico, entró Ciro Alegría. Entonces Paco me presentó, aunque algunas veces habíamos coincidido con nuestros artículos. Yo desde Europa y él, las crónicas que escribían en Expresso. Y le presento a Roger Runry, le dijo Paco Moncloa. Ah, me dijo Roger Runry. Yo pensaba que Roger Runry era su seudónimo, me dijo. Pero es su nombre, ¿no? Sí, le dije, es mi nombre. De mí también pensaban que era seudónimo, Ciro Alegría, pero es mi nombre, me dijo. Bueno, nos saludamos. Años después, después que murió, yo fui y soy amigo de Dora Barona, de su esposa. Nos vemos con mucha frecuencia cuando estamos en el Perú con Dora Barona. Bueno, al día siguiente, dos días después de llegar, fui a ver... Ah, me encontré ahí en el periódico también con Pedro Morote, que había sido guerrillero. Regresó con Alain Elías y el poeta Javier Heró después de un proceso de adoctrinamiento en Cuba para hacer la revolución en el Perú. Bueno, Javier Heró murió. Algunos se salvaron, pero Javier Heró murió. Y me encontré con él. Él era en ese momento director general de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura. De un ministerio poderoso en esa época, porque era el ministerio que estaba haciendo la reforma agraria en el Perú. De hecho, la reforma agraria más radical, más profunda del continente. Ha sido reconocida así, ¿no? Y sin derramamiento de sangre. Habitualmente las reformas agrarias que se hicieron en México, Bolivia y otros países más eran conflictos sociales con violencia. No, esta, no. Bien, entonces Morote me dijo ¿En qué estás? Ah, acabo de regresar, me dijo Pedro. Sí, le digo acabo de regresar. ¿Dónde estás trabajando? Todavía no estoy trabajando. Vete a verme en el ministerio y necesito una persona como tú. Así que fui a verle y me dijo, te vamos a contratar como redactor. Vas a escribir notas sobre la reforma agraria. Y empecé a trabajar ahí. Y yo me encargaba de hacer las notas de las adjudicaciones. Cada fin de semana el ministro viajaba para hacer adjudicaciones tierras en todo el país, ¿no? En la Amazonía, en los Andes, en la costa. Y yo acompañaba a la delegación, ¿no? Y al retornar, hacía las crónicas sobre las adjudicaciones. Entonces, pasaron los meses y él me invitaba a... Había días, casi todos los días tenía que escribir discursos para el ministro. El ministro tenía que inaugurar reuniones de la FAO, una feria papera. En fin, aparte de las actividades de adjudicación de tierras, ¿no? El ministro del Ministerio de Cultura, por esa razón, era el ministerio más poderoso política y económicamente, ¿no? Entonces, me invitaba Pedro a... Me llamaba a su despacho y me decía, estoy escribiendo el discurso del ministro sobre una reunión de la FAO en Roma. O me decía, el ministro va a inaugurar una... va a dar un discurso, una reunión de alpaqueros. Dame algunas ideas. Y entonces, se fue acostumbrando a llamarme cada vez que escribía. O sea, yo, aparte de mi trabajo como redactor, empecé a ayudarle. Pasaron los meses y él padecía de úlceras porque era un trabajador ingobernable. Llegaba a la oficina y no salía sino hasta la noche. Y no comía. Todo el día tomaba café y fumaba. Y no le importaba comer. Entonces, en una ocasión, cayó gravemente enfermo con úlceras y lo llevaron al hospital, ¿no? Así que, un día de esos, cuando él estaba internado en el hospital, llamó el ministro. El ministro llamaba por un teléfono rojo. Era un teléfono rojo que nos comunicaba directamente con la dirección, con el despacho del director general. Yo contesté y el ministro me dijo, ¿el señor Morote? No, ministro. Le dije, el señor Morote está, como usted sabe, está en el hospital, está enfermo. Allá, me dijo el ministro, ¿no? Señor ministro, usted necesitaba al señor Morote para algún trabajo. Nosotros podemos aquí atenderlo. No, me dijo, es para que escriba mi discurso. Señor ministro, si usted me permite, yo podría ayudarle a escribir el discurso porque habitualmente le ayudo al señor Morote a hacer esos trabajos especiales. Si usted quiere, me voy a su despacho para que me dé algunas ideas. Y luego yo redacto el discurso. Y no muy amigablemente, no con mucha credibilidad, con un tono medio indiferente, me dijo, puede venir a mi despacho. ¿Cómo se llamaba el ministro? El ministro se llamaba Enrique Valdés Angulo, general Enrique Valdés Angulo. Entonces me fui al despacho, me hizo pasar la secretaria. Le pregunté al ministro sobre qué iba a hablar y dónde, y tomé algunos apuntes y me fui a mi despacho y escribí unas dos o tres horas el discurso y se lo entregué a la secretaria. ¿Qué pasó? Nunca más le llamó al señor Morote. Morote regresó como diez días después, restablecido, pero ya el ministro no lo volvió a llamar para escribir sus discursos. Por supuesto que yo le conté a Pedro Morote lo que había pasado. Para expresarle que no había ningún motivo de cerruchar el piso, sino que para que la oficina mostrara su eficiencia, ofrecí al ministro hacer el trabajo que él quisiera. Y entendió él y renunció. Yo me quedé como director general de comunicaciones, porque el trabajo básico de él era eso, escribir los discursos. Amigos míos empezaron a, cuando sabían que yo, parte de mi trabajo era hacer eso, me decían que me llamaban Walt Disney porque hacía hablar a los animales, cosa que era injusto, ¿no? Porque los generales velasquistas eran inteligentes, ¿no? Pero tú sabes cómo son los reaccionarios. Y en ese entonces que comenzaste a trabajar con el Ministerio de Agricultura, ¿seguías con tu interés de escribir literatura y de pronto te metiste envuelto en este mundo de la política o comenzó a interesarse la política? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame. Bueno, yo iba al Ministerio a las 6 de la mañana, o sea, un chofer me recogía, tenía un chofer que me recogía a las 6 de la mañana y me devolvía a mi casa a las 11 de la noche. Y los sábados y domingos estábamos siempre viajando por el país, haciendo adjudicaciones, en reuniones políticas. Con ese y con el otro ministro con quien trabajé, con Enrique Gallo de Enero. Por lo tanto, estaba absolutamente absorbido. Fue un periodo en mi vida que duró años. ¿Cuántos años? Unos 6 años, en el que la literatura se quedó en un segundo plano. O sea, no es que renuncie, la literatura renunció a mí, porque no le daba el tiempo. Porque la literatura es como la poesía, como la literatura, la poesía, la narrativa, es como el amor, es como una mujer. Si tú no la acaricias, la codicias, la tratas con ternura, se va con otro, ¿no? Así como la boa. Exacto. Entonces, eso pasaba. Pero una pregunta. Entonces, yo no tenía tiempo. Evidentemente, estaba... Fue un periodo muy rico de mi vida en términos políticos, en términos ideológicos, en términos de compromiso social. Y fue, además, la comprobación, que te lo digo con absoluta sinceridad. Nunca he visto, nunca he visto a lo largo de mi vida, un Estado, ¿no? comprometido con la realidad. Un gobierno comprometido con la realidad. O sea, nunca he visto el Estado al servicio de la nación. Puede ser que haya sido un compromiso errado, ¿no? No lo creo. ¿Te refieres a lo del gobierno de los militares que nunca he visto como en esa época? Sí, como en esa época. O sea, además, una dirección del Estado. O sea, el gobierno y el Estado sabían a dónde iban. Tenían una direccionalidad. Hoy día no creo. Hoy en día, ¿quién dirige ese país? ¿Quién dirige el país? El Fondo Monetario Internacional, las multinacionales. O sea, hay una dirección del país, los sectores ricos. En esa época el Estado tenía una dirección. Creo que fue la primera vez en la historia. Por eso es que cuando se hace un balance, curiosamente, ¿no? Nosotros que somos un país a veces antagónicos de los militares con razón o sin razón, cuando se hace un balance de cuáles fueron los mejores gobiernos en la historia del país, aparece Castilla y Velasco. Cuando tú preguntas a Macera y a los grandes historiadores, te dicen eso, ¿no? Castilla en el siglo XIX y Velasco en el siglo XX. ¿Por qué? Pusieron al Estado, al servicio de la nación. Bueno, entonces, tú me preguntabas si en esa época yo tenía, seguía haciendo literatura. Claro, o sea, justo llegas de Europa, supuestamente te has dado cuenta de tu amor a la selva, etcétera, estás con todas las ganas y con toda la efervescencia de la literatura y la dejas a un lado y te vas a la política. Bueno, mi compromiso con el país, mi compromiso con la reforma agraria fue tan fuerte, tan absorbente, que la literatura pasó a un segundo plano en esos años. Y yo hago un balance ahora, evidentemente fue una absorción, fui absorbido totalmente. Pero, digamos, la contraparte, la parte positiva de esta experiencia fue el conocimiento del país, el compromiso político, la relación con el mundo social del país, eso fue lo extraordinario. Entonces, cuando ahora hago un balance, efectivamente, me absorbió esa década el trabajo político. Pero, por otro lado, digo, conocí el país, ¿no? Y me... y tuve una inmersión así total en esa realidad. Ahora bien, yo creo que, tal como se ha dicho, se decía en esa época la reforma agraria y peruana fue una de las más radicales, y profundas de América Latina. Yo, después viajé, fui a Colombia, fui a Venezuela, fui a Cuba y a varios países para explicar el proceso de la reforma agraria. Porque es evidente que me convertí en un especialista en el tema, ¿no? Lo conozco desde dentro, ¿no? No desde fuera. Y si tú me preguntas mi balance, yo te digo, el proceso era un proceso absolutamente necesario. Porque en el año 1900, en los 70's cuando empieza el proceso de reforma agraria, la estructura de propiedad de la tierra en el Perú era una de las más asimétricas, de las más injustas, de las más feudales del continente. El 3.5 o 4.0%, el 4% de propietarios tenían el 75% de las mejores tierras en el Perú. Y estamos hablando de los latifundios cañavaleros, azucareros. Estamos hablando de Hilde Meister, de De la Piedra y otros más. En la costa, las mejores tierras de la costa, igual ocurría en los Andes, igual ocurría en la Amazonía. Aunque para la Amazonía no se aplicó la 17.716, sino se aplicó la 22.175, otra norma que se puso en ejecución. Por lo tanto, era un proceso fundamental. Ahora, si no se cumplió las etapas, el desarrollo de las etapas, eso es otra cosa. Y no se cumplió. O sea, fue un proceso inconcluso inconcluso porque las fuerzas políticas adversas la hicieron colapsar. Se cumplió una de las etapas, la etapa de cambio de la propiedad a la tierra. Pero la reforma agraria implicaba otras etapas, el proceso iba a continuar. La etapa de organización empresarial, de sistema cooperativo, sociedades la SAIS y otras formas empresariales que se iban a adecuar a la economía en función de la reforma agraria. Luego, la capacitación que es tan importante y luego el mercado y luego la transformación productiva. En fin, solamente se cumplió la primera etapa y luego cuando el gobierno de Velasco fue destituido por una acción del gobierno de Morales Bermúdez por una acción traidora de Morales Bermúdez no en balde el historiador Jorge Basare llamó Felón a Morales Bermúdez y lo hizo bajo una presión entonces la reforma agraria se detuvo colapsó y no avanzó más. Quería contar que durante ese proceso un día el ministro me llamó contesté el teléfono rojo curiosamente el teléfono era de color rojo es evidente que los generales no eran comunistas eran rojos me decía a veces me contaban los amigos los sectores más derechistas decían que eran rojos pero no eran rojos eran nacionalistas ¿no? entonces un día sonó el teléfono rojo de mi oficina y era el ministro y me dijo señor rubril ¿podría usted venir al despacho un ratito? sí ministro ahí me voy llegué a la oficina la secretaria Judy me dijo señor rubril el ministro le está esperando entré y el ministro no estaba solo delante de él delante de él había un militar correctamente uniformado con su James Bond conversando con él y me dijo señor rubril le he llamado porque quiero presentarle al capitán Vladimir Montesinos el capitán gracias a la generosidad y la gentileza del general Fernández Belonado que trabajaba con él nos ha prestado por un tiempo ha venido para apoyar el proceso de reforma agraria como usted sabe necesitamos varias cabezas varios esfuerzos para este proceso tan importante así que el capitán Montesinos es un capitán revolucionario inteligente que va integrarse al comité de asesores y luego dirigiéndose el capitán Montesinos le dijo capitán el señor Rubril es un civil revolucionario él es el que hace mis discursos contesta a las entrevistas de la prensa y es un extraordinario colaborador yo quiero que ustedes dos trabajen juntos sumen sus fuerzas para el proceso entonces salimos fuera del despacho y le dije mira llámame Roger yo te voy a llamar Vladimiro y para para que este esta amistad esta relación empiece hoy día vamos a mi oficina te voy a presentar a mi al personal yo tenía 20 trabajadores 18 eran mujeres y dos hombres yo y un redactor más y entonces a los al tercer día le encontré conversando con mi secretaria y entré luego tres días después lo volví a encontrar conversando con Yolanda Ceballos mi secretaria y pasó como 15 días y un día mi secretaria me dice señor necesito conversar con usted urgente si de que se trata no en su despacho me dijo así que entramos a mi despacho cerró la puerta y se puso a llorar señor me dijo yo he cometido un gran error y usted puede tomar las medidas que usted le parezca pertinente incluso suspenderme y subrogarme porque usted como sabe me presentó al capitán Montesinos y después de una semana empecé a salir con él usted sabe que yo soy estoy de novia pero lo más grave fue señor que él a la semana apenas empezamos a salir me pidió sus agendas sus dos agendas están con él y lo único que hace es preguntarme por usted yo me puse a pensar porque Montesinos me empezó a investigar inmediatamente apenas puso los pies en el ministerio y la clave fue fueron las palabras del ministro el ministro le dijo el señor Rundrell escribe mis discursos contesta las entrevistas de la prensa y un hombre tan pérdicas tan malicioso tan maquiavélico inteligente y mañoso como Montesinos dijo este es el hombre clave este es el que da línea política al proceso así que a este le voy a investigar así que me investigó hasta el alma llegó a juntar un mamotreto un expediente de 500 páginas donde yo era acusado de ser pro cubano comunista en fin finalmente toda esa investigación fue descalificada por por el ministro y por los asesores porque buena parte eran invenciones y las acusaciones de comunistas eran caían por su propio peso eran ridículas porque decía que yo era comunista porque había ido a ver la película este películas cubanas de Solaste un famoso director cubano de la época bien esa etapa terminó después de una década ¿por qué terminó? porque terminó la reforma agraria ya Velasco había sido destituido supuestamente acusado por enfermedad si lo habían operado la pierna pero no era una razón para bueno era una razón para destituirlo pero no una razón para modificar absolutamente el curso de la historia y del proceso pero otras eran las razones entonces un día yo estaba en el despacho ya con no con este ministro Valdez Angulo sino con el ministro Gallegos Enrique Ayo Venero y estábamos atendiendo una delegación de campesinos de la central Huaral Aukayama y mientras conversábamos con la delegación eran más o menos unos 10 yo estaba con el ministro sonó el teléfono y el ministro se levantó y fue a hablar por teléfono y yo lo noté bastante nervioso cortó y luego vino otra vez pero la tercera vez yo lo sentía mucho más nervioso me llamó y me dijo por favor que se vayan entonces yo vine y les dije a los compañeros que el ministro estaba conversando con el presidente de la república que ya eran morales y les dije que en otro momento la misma semana o la subsiguiente íbamos a retomar la conversación la reunión y los campesinos dijeron con mucho gusto y se fueron yo me quedé sentado ahí en la silla y estaba mirando la conversación estaba mirando al ministro y de repente el ministro cambió el teléfono que tenía en la mano izquierda cambió lo puso en la mano derecha y con la izquierda me miró fijamente hizo una señal de que estaba siendo decapitado o sea con la mano hizo así como que le estaban cortando el cuello entonces cuando terminó de hablar colgó y me dijo señor ha terminado la reforma agraria el presidente me acabo de ordenar que termine todo esto era la presión de los grupos de derecha la presión del gobierno norteamericano la presión básicamente de los sectores más derechistas quiero terminar señalando lo siguiente yo dije que la reforma agraria peruana en el momento en que se hizo era fundamental para liberar a millones de campesinos de la feudalidad que si ese proceso no se hubiera dado la rebelión de Sendero no hubiera provocado 70 mil muertos sino más de un millón de muertos hubiera sido un clima de violencia atroz hoy día o sea estamos hablando el 10 de febrero del año 2011 la estructura de la propiedad de la tierra en el Perú está peor que en la época de la reforma agraria hoy día el 3% de propietarios tienen casi el 80% de las mejores tierras en el Perú una sola familia una sola empresa los hermanos Rodríguez Banda tienen 70 mil hectáreas en la costa azucareras es decir todo el ensañamiento toda la satanización que hay sobre la reforma agraria y sobre Velasco de la derecha peruana ahora apunta a una suerte de curarse en salud para evitar una nueva reforma agraria pero una nueva reforma agraria es inevitable en los próximos años la estructura de la tierra en el Perú hoy día 10 de febrero del año 2011 es una estructura de mayor concentración podemos hablar entonces que ahora hay un neolatifundismo con un modelo de producción que tiene el monocultivo la mayor parte de estas tierras ahora están en propiedades chilenas o sea empresas chilenas como Camposol en el sur en el Valle Sagrado diríamos que más del 50% de las tierras del Valle Sagrado son propiedades chilenas también si la reforma agraria peruana del año de los años 60-70 una reforma contra propietarios peruanos feudales señores feudales seguramente la reforma agraria peruana del futuro va a ser básicamente sobre propietarios extranjeros y fundamentalmente chilenos que ahora tienen concentradas concentrados humanos la mayor parte de las tierras cultivables las más ricas en el Perú pero no solamente en la costa sino en los Andes y también en la Amazonía ahora a través de concesiones esta chilenización de la propiedad de la tierra en el Perú me hace recordar un incidente vinculado a un a la política peruana de esos años yo estaba estaba con el ministro Gallegos Venero el general Enrique Gallegos Venero en en la en el aeropuerto de de Nazca nos estábamos yendo a a Pampagaleras a ver el manejo de 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 Picoñas en Pampagaleras en Lucanas en Ayacucho había un viajado desde Lima a Nazca en una avioneta y estábamos esperando la camioneta que nos iba a recoger para trepar a la cordillera y el ayudante del del ministro se había ido a comprar algo en la ciudad de Nazca el ministro caminaba en la pequeña sala de manera intermitente yo lo miraba se veía nervioso yo sabía exactamente lo que estaba pasando con él porque estaba nervioso pero le pregunté ministro yo lo veo usted nervioso y el ministro me dijo señor no pasa nada a la tercera vez le dije ministro efectivamente usted está nervioso y me acuerdo que el ministro era blanco colorado y estaba más colorado que lo habitual y a veces nosotros en son de broma sin que le escuchen naturalmente le llamamos gallo hervido o sea colorado y a la tercera vez cuando le dije ministro usted está nervioso y me dijo señor si estoy nervioso y le voy a contar porque siéntese me dijo y me empezó a contar que al día siguiente o sea el siguiente día el Perú iba a invadir Chile íbamos a declarar la guerra a Chile ¿en qué año fue ese? estamos hablando de los ahorita me acuerdo la fecha ya entonces me dijo él mañana a primera hora a partir de las seis vamos a empezar la invasión para eso yo recuerdo que en meses anteriores a los civiles que teníamos cargos altos yo era director general nos habían llevado a reuniones secretas reservadas para explicarnos aspectos de la guerra para explicarnos cuáles eran los los niveles de defensa que tenía el Perú es público que en esos años el Perú compró armas a la Unión Soviética amplió la base de Majes la base de de Pisco compró tanques en fin el Perú se había armado había fortalecido sus niveles de defensa entonces toda esa información la sabíamos sabíamos además que en ese momento estamos hablando de la época de Pinochet Chile era un caos y nosotros teníamos comparativamente el Perú tenía 15 y Chile 7 o sea nuestra capacidad bélica era 15 y Chile 7 entonces el ministro me dijo que las operaciones iban a empezar a las 6 de la mañana así que regresamos en la noche a Lima y yo casi no pude dormir como es natural estaba absolutamente tenso y a la expectativa me levanté a las 4 de la mañana y puse mi encendí mi televisor en blanco y negro para esperar las operaciones a partir de las 6 recuerdo que el ministro me había contado que desde por ejemplo desde la base desde el aeropuerto de Puerto Maldonado que se había construido en apenas 4 o 5 meses el aeropuerto más extenso del país y de ahí de ese aeropuerto iban a salir los aviones Sukhoi sobrevolando por Bolivia para bombardear Santiago entonces yo me senté a las 6 de la mañana a mirar las operaciones y el televisor en el televisor apareció no los aviones Sukhoi ni los tanques sino apareció Morales Bermúdez anunciando que por razones de seguridad intereses nacionales el gobierno había acordado sacar del poder del gobierno a Velasco y que una junta militar apreciada por él lo había sustituido por razones de interés nacional pasaron algunos años yo era amigo de un embajador norteamericano y nos fuimos de viaje a a madre de Dios porque este embajador iba a salir había sido cambiado a Roma y me dijo yo no quiero irme del Perú sin antes conocer la Amazonía necesito que tú me acompañes en el curso de ese viaje yo le pregunté un día a quemarropa dime le dije porque Estados Unidos impidió la guerra con Chile y entonces el embajador se sonrió me dijo mira tú eres un tonto como crees que nosotros íbamos a permitir eso pero me explicó las razones mira me dijo nosotros hicimos una evaluación de las consecuencias de esa guerra o sea ustedes tenían la capacidad bélica como para tomar Santiago recuperar Arica devolver las áreas tomadas a Chía Bolivia por Chile en fin podían tenían la fuerza militar para hacer todo eso pero ordenar la geopolítica latinoamericana nos hubiera tardado lo menos unos 20 años porque se hubiera provocado francamente un caos geopolítico porque muchos países hubieran planteado reivindicaciones de su soberanía por ejemplo Colombia hubiera reclamado nuevamente el canal de Panamá Panamá como todo el mundo sabe es un territorio que pertenció a Colombia en fin todo eso nos hubiera costado mucho trabajo se hubiera generado un desorden geopolítico de gran magnitud y además este los intereses norteamericanos hubieran peligrado estaban en juego por lo tanto esa es la razón por la que nosotros pedimos al ejército suspender esta operación y destituir a Velasco que era la cabeza de esta operación esa es la razón me dijo me pongo a pensar en eso en ese relato en esos hechos y vuelvo ahora a la realidad ¿no? Chile tiene en el Perú una inversión de 7 mil millones de dólares es posiblemente uno de los países de que más ha invertido y está invirtiendo el gobierno de Alan García es un gobierno pro chileno ¿no? y estas inversiones están ubicadas en lugares estratégicos el 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 área de transporte aéreo está bajo el control de Chile es un monopolio del 90% la distribución alimenticia los puertos la generación eléctrica etc y ahora las tierras en consecuencia yo pienso que en el futuro un futuro muy próximo el Perú necesita una nueva reforma agraria para evitar esta insoportable concentración de la tierra que tiene efectos antisociales económicos y políticos en el presente y el futuro del país el Perú la tierra como acabo de señalar es una agenda pendiente no solamente en el Perú donde como he señalado hay un proceso de neoconcentración de neolatifunismo lo hay también en otros países por ejemplo la estructura y la pobreza de la tierra en Brasil es una de las más injustas y asimétricas del continente a tal punto que hay formas hay modalidades que corresponden a la época de Enrique el Navegante de 1500 eso explica que un porcentaje muy alto de parlamentarios brasileños en el Congreso sean antiguos facenderos señores de la tierra igual ocurre en Colombia para poner otro ejemplo cuando uno va al fondo del problema de la violencia del conflicto interno que vive Colombia un problema de fondo es el tema de la tierra hay grandes propiedades grandes territorios en pocas manos igual ocurre en Bolivia en la zona del oriente boliviano en lo que es el oriente boliviano o básicamente en la media luna ahí hay propiedades de 400 500 mil hectáreas 4 o 5 propietarios por lo tanto el tema de la tierra en el siglo XXI sigue siendo una agenda pendiente además pendiente en la medida en que los que sufren el problema de la concentración de la tierra en el siglo XXI son los 60 millones de indios que hay en América Latina hoy en día al borde del espojo de sus tierras no solamente por la inserción y la instalación de grandes latifundios cañeros para biocombustibles sino porque a nivel internacional hay un proceso de reconcentración en el mundo sea en América Latina en Asia y en África bien agenda pendiente que tendrá que resolverse en los próximos años y en los próximos años